Ay, olvídalo. Tu familia está en riesgo. El muñeco de tu hermano está vivo. Se llama Chucky y es un asesino serial. Él mató a nuestros padres y a las personas en Halloween. Y quién sabe a cuántos más. Además, es el único que sabe dónde está mi hermana. ¿Por eso estás obsesionada con mi hermano y su muñeco? ¿Crees que está vivo?